Ahí tenemos alerta noticias sobre un carro en llamas en la avenida Brasil. Ahí estamos viéndolo. Esto ha sucedido hace unos minutos en la cuadra 34 de la avenida Brasil. La intervención ha sido rápida de sereno de Magdalena del Mar, asignados a la zona, quien evitó una tragedia al actuar con extintores para controlar el fuego y apoyar en el retiro del dueño del auto. Es un servicio de taxi, felizmente no había pasajeros, el taxista ha podido salir, solo hay daños materiales, no hay víctimas ni heridos. Esto ocurrió hace unos minutos en la 34 de la avenida Brasil en Magdalena. Ahí tenemos el momento de la cámara de seguridad captado este preciso instante en el que el carro es cubierto por las llamas y es el personal de serenazgo de la municipalidad de Magdalena quien atiende, socorre, logra retirar al taxista a tiempo, quien no ha sufrido quemadura, no está herido, solo hay daños materiales. Ahí estamos viendo las imágenes usando los extintores. Esto ha sucedido hace unos minutos, reiteramos, es un servicio de taxi, no había pasajeros, cuadra 34 de la avenida Brasil, la intervención ha sido rápida por los serenos de Magdalena del Mar. Y ahí están haciendo el uso de los extintores. Le va a costar bastante a este chofer que se gana la vida con su taxi al perder su única herramienta de trabajo, ¿no? Una de sus herramientas de trabajo para llevar alimentos, para pagar sus cosas en su casa. Esperemos que esté asegurado este carro y que pueda cubrir esta pérdida que definitivamente es una pérdida total por lo que estamos viendo. Bien. Esto ocurrió hace unos minutos en Magdalena y si ustedes tienen otra información importante la pueden enviar al WhatsApp de Alerta Noticias. Ahí están saliendo los teléfonos en pantalla. ¡Gracias!